Tal vez si haya algo sobre ese priorato de Sion. Espero que no. Las historias del priorato siempre terminan en masacres de la iglesia. Todo empezó hace más de mil años, cuando un rey francés conquistó la ciudad santa de Jerusalén. Esta cruzada, una de las más devastadoras de la historia, fue de hecho orquestada por una hermandad secreta. El priorato de Sion y su brazo militar, los caballeros templarios. Pero los templarios nacieron para proteger Tierra Santa. Fue solo un pretexto para ocultar la verdad, según este mito. Se supone que la invasión fue para ir en busca de un objeto, perdido desde los tiempos de Cristo. Un objeto por el cual se decía que la iglesia mataría por poseer. ¿Y pudieron encontrar el tesoro? Solo diré que un día los templarios dejaron de buscarlo. Salieron de Tierra Santa y fueron directo a Roma. Si chantajearon al papa o la iglesia compró su silencio, nadie lo sabe. Pero es un hecho que el papa les dio a estos caballeros del priorato, estos caballeros templarios, poder ilimitado. Para el siglo XIV, los templarios se habían vuelto demasiado poderosos, una amenaza. Y el Vaticano envió órdenes selladas, que se abrieron simultáneamente en toda Europa. El papa declaró a los templarios adoradores de esa paz. Decía que Dios le había encomendado limpiar la tierra de estos herejes. El plan resultó eficiente. Los templarios fueron casi exterminados. Era el 13 de octubre de 1307. Un viernes. El viernes 13. El papa envió soldados por el tesoro del priorato, pero no lo encontraron. Los pocos sobrevivientes del priorato habían desaparecido. Y la búsqueda del objeto sagrado empezó de nuevo. ¿Pero qué objeto? Yo jamás había oído hablar de nada de eso. Claro que sí. Igual que casi todo el mundo. Y se conoce como el Santo Grial.